¡Ahí te va a tu carabelo! Los hijos de sanguíno, ni sedente, ni sedente ¡Patria libre! ¡Patria o muerte, venceré! 29 de junio del 79, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional rechazaba la propuesta americana de creación de un gobierno con implicancias homocistas y determinaban que la única salida al conflicto era la pía armada tratando de ocupar todo el territorio que sea posible para marchar sobre Managua Comunicado número 10 a Nicaragua y el mundo La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua informa que el día 27 de junio del año en curso sostuvo en la ciudad de Panamá una reunión con representantes del gobierno de los Estados Unidos por iniciativa transmitida a través del gobierno de Panamá a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional En la reunión los miembros de la Junta expresaron a los representantes norteamericanos que como una consecuencia necesaria de la resolución de la 17ª reunión de consulta de la OEA el gobierno de Estados Unidos debería proceder de inmediato al rompimiento de sus relaciones informáticas con el régimen homocista calificado de inmano por la misma resolución y que debería reconocer como legítimo representante del pueblo nicaragüense al gobierno de reconstrucción nacional En ningún momento de la reunión los representantes norteamericanos plantearon a la asistencia de un plan político de cuatro fases como el que ha sido dado a la publicidad por el señor Tom Restos vocero del Departamento de Estado y que según las mismas declaraciones ha sido sometido al dictador Somoza en Maragua por el embajador Lorenz de Zulo Este plan norteamericano de cuatro puntos constituye por su misma naturaleza una impromisión inadmisible en el proceso político de carácter insurrecional que está llevando nuestro pueblo al derrocamiento de la dictadura y a la organización de un verdadero gobierno democrático y unitario como el que la Junta representa El gobierno de reconstrucción nacional rechaza cualquier plan que tienta a dar participación de alguna manera a los componentes del régimen somocista en el futuro político de nuestra patria De igual manera, el gobierno de reconstrucción nacional rechaza toda forma de interés extranjera que trate de desviar los resultados de la heroica lucha del pueblo de Nicaragua o incluir en la conformación del nuevo gobierno pues es sólo a los nicaragüenses a quienes incumbe determinar la representatividad que debe tomar este y reitera que el único papel consecuente que toca cumplir al gobierno de Estados Unidos en este momento es la ruptura de relaciones con el régimen somocista y el reconocimiento del gobierno de reconstrucción nacional La voz de Manuel Espinosa vocero de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional Patria libre, patria o muerte, ¡venceremos!